Yo tengo un niño chiquito que cuando dice papá Siento mi vida colmada de tanta felicidad Como el ángel de la guarda para mi niño se ve Siempre mi mano en su espalda para guiarle hasta el bien Me gustan los niños que le voy a hacer Me gustan riendo, llorando también Jugando con ellos me siento feliz Dejar que los niños se acerquen a mí Jugando con ellos me siento feliz Dejar que los niños se acerquen a mí Con su pelito dorado y su boquita de miel De la manita agarrado Yo voy jugando con él Ya estoy soñando ese día Para llorar de emoción Viendo lo alegre y contento Haciendo la comunión Me gustan los niños que le voy a hacer Me gustan riendo, llorando también Jugando con ellos me siento feliz Dejar que los niños se acerquen a mí Jugando con ellos me siento feliz Dejar que los niños se acerquen a mí Dejar que los niños se acerquen a mí Dejar que los niños se acerquen a mí